Esto que hablamos de los abadazos, por ejemplo, de los personajes, los abadazos, la actitud de los jueces, para que vean la dimensión del problema. Bueno, no sé si te dieron, ayer me informaron sobre una lista de los delincuentes o presuntos delincuentes de cuello blanco que no pagan los impuestos. O sea, para que pongan, pongan, aquí todo viene de repente. Pero si no estamos hablando sin elementos. Miren estos, que son 13. Ayer me estaban... Nada más que le quitamos el nombre. Entonces, Transportación Aérea, es una empresa aérea, debe 33 mil 495 millones, según el SAT. Este debe ser el presupuesto de un Estado, lo que debe esa empresa. Se envió el caso al Poder Judicial el 3 de octubre, ¿no?, del 22. Dieron la audiencia el 16 de abril del 23. Se llevaron 195 días para la audiencia, o sea, para el inicio. Luego hay una refresquera. Deben, según el SAT, 22 mil 701 millones de pesos. De impuestos, igual, 210 días tardaron en el Poder Judicial para darle una fecha de audiencia. Este otro es una chatarrera, debe 19 mil 860 millones de pesos. Este fue del 9, ¿qué será? El mes, agosto, digo, el 9 de agosto, ¿no?, del 22. Estos llevan, pues, dos años, casi, no han otorgado fecha de audiencia. ¿Ustedes creen que es así, este, por casualidad? Ya no sigo, pero una cementera, 15 mil 408 millones. Una minera, 11 mil, un despacho contable, legal y de manejo de nóminas, 7 mil 645 millones. Una cedera, 5 mil 693. Una petrolera, una empresa petrolera particular, 5 mil 460. Y así, en total, casi 130 mil millones de pesos. Y no hay trámite. En promedio, 159 días. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial así? ¿Para quién trabajan? Es como el ministro que vimos, que de repente llega un expediente, ¿no?, y lo pide y lo guarda, es lo mismo. ¿Y dónde está la justicia? Rápida y expedita. Y esto tiene que ver con la hacienda pública. Esto es dinero del pueblo de México. Entonces, vamos a seguir. solicitando al Poder Judicial que resuelva esto. Porque también se habla de la delincuencia organizada. Pero, ¿y esta otra? La de Cuello Blanco. La de Cuello Blanco. La de Cuello Blanco. Entonces, si el jefe de gobierno está proponiendo que no haya pretextos, ¿no?, excusas, y que la justicia sea rápida, que haya justicia, pues estoy de acuerdo. porque esto es lo que pasa. Pero vamos a dar el martes a conocer los otros casos. Ahí están las empresas. Lo que pasa que ellos saben, ellos saben, y también ayúdenos ustedes. Ustedes que son mirones profesionales. Porque si no, nos van a acusar nosotros de que estamos dando información reservada. ¿Cómo se llama? Estamos violando el debido pretexto. el debido proceso. Entonces, así, pues ellos saben, nada más que no estén pensando, porque es que antes el Poder Judicial actuaba en el anonimato. Era un poder clandestino. o sabía la gente del Poder Judicial hablando con franqueza. No se sabía nada sobre los jueces, sobre los magistrados, sobre los ministros. además, como no castigaban a nadie, díganme un juez que está en la cárcel, un magistrado, un ministro. ¿No? Por eso hace falta la reforma. No para que estén en la cárcel, sino para que se imparta justicia. además, ¿por qué le tienen miedo al pueblo? Si el pueblo es nuestro amo, el pueblo en la democracia es el soberano, es el que manda y lo que se va a hacer con la reforma es que el pueblo va a elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros para que esto no suceda y también no se les va a despedir. Ellos van a participar, tienen derecho a ser candidatos, pase automático a ser candidatos. pero el pueblo va a decidir si han actuado con rectitud o no. esa es la reforma. Que el pueblo sea el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. que el pueblo se les va a hacer a los que el pueblo se les va a a los se les va a Gracias.